¡No a la cala! ¡No a la cala! ¡No a la cala! ¡No a la cala! Soy Candela, su vecina del barrio, de la calle Áncora, y estoy aquí porque quieren talar los árboles de la calle por unas sobras de un metro. Son 68 árboles de la calle Áncora, todos ellos, la mayor parte de ellos sanos, de gran altura, de casi 4 o 5 pisos de altura, de grosor importante, más todos los árboles que vemos aquí del Jardín de Palestina. Solo aquí, en el entorno de la calle Áncora, se talarán un centenar de árboles, pero el proyecto de la línea 11 contempla la tala de más de mil árboles. Los vecinos reclaman alternativas. Estamos a favor de que este metro exista, pero no así, no queremos que talen los árboles. La mayor parte de las ciudades europeas van elaborando y haciendo un desarrollo de sociedad sostenible. Sin embargo, aquí vamos en dirección contraria. Esta es la ubicación original de la estación. De repente, de un mes a otro, los vecinos recibieron una carta en donde les pedían disculpas porque la obra se iba a hacer aquí y vieron que se vallaba aquí. Habían trasladado sin contar con los vecinos y sin hacer ninguna evaluación ambiental la estación en medio de esta arboleda histórica. Esto es España, esto no es un país escandinavo. Aquí en junio no se puede estar a pleno sol a las 11 de la mañana ya. No sabemos si han tenido en cuenta los costes que supone para la gente perder la única superficie con esta sombra en todo Madrid Río. La comunidad de Madrid se ha comprometido a parar el proyecto y estudiar nuevas alternativas para minimizar el impacto, pero los vecinos de Arganzuela se mantienen alerta. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.